¿Cuál es la reacción del gobierno de la nulidad? No sabemos cuándo, ya ahora dicen que no tienen idea cómo van a pagar el aguinaldo. La verdad que esto agrava cada vez más. Ahora ya sale Turiniana a decir que hay un proyecto para extender el tiempo de trabajo, para hacer que te jubiles mucho más grande, que están viendo cómo hacer para bajar los índices para el sueldo de jubilado. La verdad que sentimos que es una afrenta en realidad del gobierno para los trabajadores y estas son las reacciones, que en algunos momentos había mermado un poco, quizá por el cansancio, pero bueno, cuando el gobierno aprieta el acelerador en contra, los compañeros salen a la calle y esto nosotros lo tenemos muy claro. Y creo que esto va a seguir creciendo mientras no haya una respuesta al gobierno. A ver, pareciera que el gobierno Arcioni tiene como un casting para elegir a los funcionarios. Todos prometen cosas que después quedan en promesa y no tienen ninguna correlación en la realidad. Es como yo te dijera, portate bien y viene Papá Noel, digamos. Puede venir o no Papá Noel, esto es lo mismo. Dijeron que iba a haber novedades, pero las novedades que hay son todas negativas para los trabajadores. Así que ya no les creemos más a este tipo de funcionarios, digamos, porque son funcionales a este modelo. Y nosotros no estamos disputando un nombre propio. No importa si es Turiniana, Arcioni o quien sea, lo que vemos que es un modelo, ¿no? Que sostiene el status quo para que nada cambie, ¿no? Eso es así. Siguen sosteniendo a las empresas multinacionales y perjudicando a los trabajadores y a los ingresos de las propias arcas chubutenses. Así que, bueno, eso es lo que de fondo decimos nosotros que tiene que cambiar. Bueno, ahora llegan los compañeros Citravich. Vamos a analizar un poco el recorrido. Y, bueno, terminaremos en el acto con las palabras de cada uno de los representantes que están hoy en la marcha. Vamos a seguir analizando cómo sigue la semana con los distintos compañeros para, bueno, ver si le metimos algo más esta semana o preparamos algo más fuerte para la próxima. Eso vamos a definirlo entre todos. No, no, no tenemos idea, digamos. Es una cuestión que ATE tuvo su organización, lo planteó así. Están haciendo su movida. Y nosotros estamos aquí en conjunto con los demás sindicatos. Digamos, la mesa de unidad sindical está acá. Y, bueno, cada uno tiene derecho a ser como siente que tiene que hacerlo. Y está muy bien. Dejar, digamos, bien claro que nosotros no tenemos nada con los compañeros de ATE. Nosotros estamos a favor de cada uno de los trabajadores. Nosotros compartimos con los compañeros de ATE en cada uno de los lugares. En la escuela estamos con los auxiliares de educación constantemente. Y no tenemos nada de malo entre trabajadores. Quizá tenga que ver con una cuestión de algún dirigente que plantea una cuestión de separarse. Lo respetamos. Pero nosotros estamos donde tenemos que estar con todos los trabajadores.